Sin sufrimiento El ritmo que yo te traigo no es algo nuevo Me siento alegre y contigo quiero gozar Con mi bongo Sabroso yo te canto mi guaguango Y pan caliente Tu 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 cumpla tu tu cumpla Bongo traigo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Todo ten calma y yo me siento alegre Con mi bongo que venga mi gente Bongo sabroso traigo yo Para ti Bongo, 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 bongo Con mi bongo Se agita el ambiente Bongo sabroso traigo yo Para ti Con mi bongo Con mi bongo, bongo, cero Que se vuelve loco Con calma, bongocero, él te vuelve loco Con calma, bongocero, él te vuelve loco ¡Gracias por ver el video!